Marqués de la Muerte vs Lucifer Por un lado tenemos al Marqués de la Muerte, Clay Winchham el cual era el único mutante de su universo, la tierra conocida como 807-128 El Marqués de la Muerte es considerado uno de los 5 seres más poderosos de Marvel el cual entre sus poderes está en deformación de la realidad logró destruir multiversos sin esfuerzo alguno también derrotó a todas las entidades cósmicas, incluido al tribunal viviente y los convirtió en sus marionetas por otra parte tenemos a Lucifer que posee una escala de poder increíble como manipulación de la realidad, espacio-tiempo puede teletransportarse al lugar que quiera en un enfrentamiento con el Marqués de la Muerte sería bastante interesante ambos ni siquiera harían uso de su fuerza física simplemente atacaría con sus poderes deformando la realidad entre uno y otro consideraría que esta batalla sería un empate pero hay que tener en cuenta que el Marqués de la Muerte es un mutante muy poderoso, sí pero en el cuerpo de Clay una persona que poseía enfermedad mental a lo que Lucifer tendría la ventaja y ese es el día donde es una humanidad a lo que catches la verdad jungle no sepa lo que hace a la al se Gracias.